Gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Hace un momento que escuchaba a mi compañero diputado por el PRD, Antonio Sanzores, paisano tabasqueño. Me hacía reflexionar y coincidir con él en la necesidad de votar en contra de este dictamen que tiene vinculación con el seguro social, pero que paradójicamente va en el camino, en la senda de quitarle precisamente ese sentido social a este seguro voluntario para las familias. A como está ahorita la legislación se trata de una cuota anual y lo que se pretende con este dictamen es que esa cuota anual, que es igual para todos los miembros de las familias, de las familias que no están aseguradas, que no tienen la posibilidad de tener un seguro de gastos médicos mayores, que no son derechohabientes en ninguna institución del Estado y que de su propio peculio pagan esta cuota voluntaria para sentirse protegidos. En este momento lo hacen con una cuota fija y mediante este dictamen se hará con una cuota anual que va a variar en función de la edad de los miembros de las familias. De tal manera que yo quisiera ejemplificar por qué creo que se debe votar en contra. Dice este dictamen, establece un tabulador, que por ejemplo una familia que tiene hijos que van de 0 a 19 años, pagará cada uno 889 pesos. Es decir, una familia modesta que tenga dos hijos menores de 19 pagará 1,778 pesos. Pero si se habla de que estas familias son dos esposos cuyas edades fluctúan de 20 a 39 años, cada uno pagará adicionalmente 1,039 pesos. Es decir, 2,078 que sumado a lo de sus hijos ya significan 3,856 pesos. Pero si quieren asegurar a los abuelos, entonces si son de 60 más, pagarán 2,337 pesos por persona, lo que significará sumar más de 4,000 pesos al gasto familiar y hacer un total de 8,530 pesos si hablamos de una familia cuyos padres son entre 20 a 39. Pero si los esposos resulta que son de 40 a 59, entonces el gasto se incrementa hasta 9,558 pesos tratándose de una familia de dos hijos menores de 19, dos esposos entre 40 y 59 y dos abuelos de más de 60. De tal manera que en la práctica se le convierte a una familia de muy escasos recursos en algo imposible, en algo que asemeja ya casi un seguro de gastos médicos mayores en la cuota anual y en algo que pierde de vista el sentido social y la obligación constitucional que tiene el Estado mexicano derivado del artículo cuarto de la Constitución Política de brindar seguridad y salud a todos sus habitantes. Por eso mi voto va a ser en contra de este lamentable dictamen. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.